El proyecto se contempló como una oportunidad de desarrollo económico para el Chorrillo y que la gente vuelva al Chorrillo, aunque sea desde allí, poco a poco entre también al barrio y se pierda el temor de ir al Chorrillo. ¿Se pensará en otros corregimientos, estas iniciativas? Bueno, además del tema de sabores del Chorrillo, está el proyecto Conocuaricuara en la Plaza Francisco Arias Paredes, que después de construidos los estacionamientos soterrados volverán ellos allí y se va a establecer una plaza de comida típica con algunas diferencias, porque los cuaricuara tienen un menú distinto al del Chorrillo pero la idea es precisamente exaltar la gastronomía local y que los turistas ya cuando lleguen a Panamá no solamente tengan la opción de ir a restaurantes de comida gourmet o restaurantes de comida extranjera, sino que también tengan lugares a donde ir a degustar la típica comida panameña. O sea, un food court del pueblo, se puede decir. Exactamente, yo creo que muchos de nosotros cuando tenemos la oportunidad de viajar queremos probar la comida de esos países. La idea es que aquí las personas que vengan a Panamá podrán ir al mercado del Marisco, podrán ir a Sabores del Chorrillo o podrán ir en un año a donde los cuaricuara en la plaza francicaria. Por supuesto que sí, esa es la idea nuestra. Gracias. 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 Gracias.